Hay momentos que tenía que haber tomado otras decisiones. Pero hay algo que está por encima de ti, que es el club. Y el club, para mí, está por encima del presidente, del jugador, y es el club y los aficionados de ese club. Y es a los que debes el mayor respeto. Y entonces tú tienes que hacer lo más conveniente para el club. Y entonces si hay millones de personas que hemos visto de este futbolista de Messi, que puede ser Cristiano Ronaldo, puede ser Van Basten o puede ser cualquiera, aquí el importante no soy yo, ni es el entrenador, ni es este, sino este jugador. Este jugador, igual que muchos de los que tiene ahí alrededor, han vivido durante 14 años ganando títulos y ganándolo todo. Pero él es reservado, él es muy reservado. Bueno, él es reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. O sea que la frase de Martino encaja perfectamente. ¿Sabes cuál es la frase de Martino? Sí, yo he escuchado muchas frases y sé, y no hace falta que me diga lo que dijo Martino, o lo que dijo este o lo que dijo el otro. Yo he vivido, he tenido las experiencias suficientes como para hacerme, hacer una valoración de realmente de lo que me encontraba allí, de cómo es este muchacho, de este y todos los demás realmente. Y además reconociendo que te honra el hablar como hablar de él, que es que es el mejor jugador de todos los tiempos. Sí, sí, es que no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver. Hay una parte, a mí me contratan, supongo que porque el vestuario del Betis era extraordinario, a pesar del entorno, de la presión que hay allí, dentro, lo que era el trabajo diario, yo viví dos años estupendos. Es verdad que hay algunos jugadores que no han sido fáciles de gestionar, entre ellos Leo, porque es verdad, pero también hay que tener en cuenta que es un futbolista que es el mejor del mundo de todos los tiempos. ¿Quién soy yo? Para cambiarle a él o para más decisiones, realmente. Si allí le han aceptado durante años, siendo como es, y no le han cambiado. Pero tú como entrenador no fuiste un tío, yo digo mi opinión desde fuera, muy altivo en la relación con ellos, fuiste humilde, fuiste normal. No sé si tu segundo, a lo mejor, que es muy importante la figura del segundo, pero no sé si a lo mejor él les alteró a ellos un poco. Pero ya, yo el primer día que... Y en vez de poner agua al fuego... El primer día que llegué yo les expliqué a los futbolistas cómo era Eder. Y se lo dije, le dije, el primero que ha discutido que le tengo que aguantar soy yo. Así se lo dije, porque es un chaval que tiene esa energía pura, vive el fútbol, pero es como es, no le vamos a poder cambiar. Le tratamos de cambiar algunos aspectos, porque es un chaval que además le quiero muchísimo, pero aporta muchísimas cosas, me ha aportado a mí muchísimas cosas, y eso también hay que valorarlo. Y no es un chaval, porque además, después del entrenamiento, después de lo que es un chaval extraordinario, es un chaval que... Y de hecho, el día, no sé si os acordáis, que hubo un problema que le sacaron las cámaras diciendo cosas que a mí me molestó mucho, porque se lo dije, ya le tenía advertido. Dije, esto no puede, esta imagen no puedes darla, ni aquí ni en un club como el Barcelona, pero tampoco la puedes dar, y es algo que tienes que... Esa es una de las diferencias más grandes que hay de un club grande, uno pequeño, que hay que tener cuidado hasta para... Claro, pero yo al día siguiente hablé con los capitanes del equipo y les pedí disculpas por el comportamiento de que había dado, y realmente ellos me dijeron, no, no, si a nosotros no nos importa que chille, y que nos exija, y que nos llame la atención, porque yo realmente no soy de pegar gritos, nunca lo he sido. Entonces, viene bien a veces que alguien esté trabajando para que pongas intensidad, para que tal, y estás apretándote, y el entrenamiento tiene que ser como los partidos. Y esto, hay que valorarlo muy positivamente cuando estás dentro, y muchos lo valoraban. Lo que pasa es que, claro, todo al final, no sabes a qué echarle la culpa. Hay muchas cosas que al final tratas de buscar para decir, no, aquí la culpa, ¿a quién la tiene realmente de todo esto? Eso es difícil cuando alguien se ha acostumbrado a ganar, y cuando dentro de sí mismo se genera una ansiedad cuando no lo consigue, que le hace daño. Y realmente, la exigencia tan bestial que hay hoy en día en el fútbol, le ha imbuido a él y a otros muchos que necesitan permanentemente el ganar. Pero claro, esto es algo que, porque al final, para ganar, tú no puedes realmente utilizar todo. Es muy simple, es una simpleza, porque al final lo que se trata es de tener un buen grupo, y él va a ser mucho mejor, y todos los grandes jugadores, si tienes un equipo que sea generoso. Sí, 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 realmente a su manera seguramente él es generoso. El tema está en que la perspectiva desde dentro a veces te engaña, porque realmente la realidad que viven ellos no es la realidad que vivimos los demás, es otra cosa. Sí, pero no dejan de ser chavales... Pero ellos al final, igual que todo el mundo, hay mucha gente que lo único que importa, de verdad, es ganar. Todo lo demás no vale. Pero realmente hay situaciones que en otro contexto y en otras circunstancias yo tenía que haber sido diferente. Lo que pasa es que el desconocimiento de muchas cosas, el hecho de que todo era inmediato, o sea, no había tiempo ni para pensar, ni para trabajar, ni para... Porque dices, es que quedan 11 partidos y luego tienes dos partidos de Champions. Y ahí dices, es que a un partido la liga siempre la tenías ahí. Si tú montas un patín porque hay cosas que no te gustan y tomas decisiones drásticas, es un momento que tú dices, esto va a perjudicar al equipo y entonces sí que nos vamos a caer. Y lo teníamos ahí, teníamos la liga ahí y teníamos la Champions ahí. Y lo que pasa es que, bueno, el partido del Nápoles creo que hacemos un buen partido y luego llega el partido del Bayern, que este... Pero no estás estigmatizado por la derrota del 2-8. Al fin y al cabo, ahí no pierdes que demás. Te quedas tremendamente dañado porque sabes que ha sido un entrenador que va a pasar por la historia del Barça, habiendo... Pero realmente yo creo que es verdad que me asumo mi porcentaje de culpa, porque es inevitable, soy el entrenador y tengo mi culpa. Pero evidentemente no toda. Hay muchas cosas. Algún día igual me explayo y me puedo escribir sobre todo esto. Pero te quedaste con las ganas de decirle, ya sé que si usted llama al presidente, me echan al momento. No, bueno, yo ya sabía que la decisión... De hecho, luego me entero que la decisión ya está tomada antes del Bayern. Ya... Yo me enteré de todo. Pero no me lo demuestre todos los días. Eso se lo podía haber dicho al presidente perfectamente, pero bueno. He llegado a la conclusión de que de esos 24 jugadores, 23 jugadores, tienes 16-18 chavales que están absolutamente comprometidos, que tienen ganas de mejorar, que son receptivos, que tienen ilusión, que quieren crecer. Chavales que viven su profesión realmente con una intensidad y con unas ganas de mejorar tremendas. Luego tienes 3, 4, 5 futbolistas que son más... Más descreídos del trabajo. Sí, no tienen ese entusiasmo, no te crean ningún problema, trabajan, entrenan, pero ya han decaído un poco en sus... Y simplemente por su forma de ser, que a veces es la forma de ser, porque luego a veces salen al campo y compiten bien. Pero en el entrenamiento, pues son jugadores que se dejan llevar, que si las cosas van bien, suman, pero si van mal, se quedan ahí y a veces se alían. Y luego tienes uno o dos que realmente son jugadores complicados y son retorcidos en algunos casos. Yo los he tenido como compañeros y los he tenido como entrenador. Y esto yo creo que ha sido algo que ha sido permanente en todos los equipos. No sé si tú también... No, la singularidad que tiene el fútbol, que al final cada día solo juegan 11, se quedan 14 sin jugar. Eso es una preocupación tremenda para cualquier entrenador, claro. Y luego ya las maneras con las que tú gestionas ese grupo, porque al final yo he tenido entrenadores de todo tipo. Entrenadores que eran sinceros, que te decían las cosas a la cara y entrenadores que para salir del paso te soltaban cualquier cosa, pero que luego se les venía en contra porque no la podían cumplir o no la cumplían. Entonces yo siempre he tenido una máxima, que es decir la verdad. O sea, porque un jugador no juega que viene a hablarte, a decirte, a pedirte explicaciones, tú tienes que ser sincero con él y decirle, mira, este está jugando porque ahora mismo está mejor que tú y realmente no es que tú no vayas a jugar. En cuanto este baje el rendimiento y no esté al nivel que tiene que estar, pues posiblemente juegues tú. ¡Gracias!